La Hora de Newell Jugué ahí, uno creo que se hace hecha del club por los padres o por su entorno y bueno, como dije mi familia siempre fue toda de Newell y así fue que empezó mi historia con Newell Era un chico que me gustaba jugar mucho la pelota, que jugaba en la calle, en la escuela, en un club de barrio y soñaba con ser profesional. Después yo creo que al venir a Barcelona y tener los técnicos que tuve creo que me hizo crecer muchísimo como jugador también. Porque como dije antes, más allá de todo lo que me ayudó, lo que me dio, hace muchos años ya que estuve en Barcelona. Messi, va a ir todo el camino, es uno de los grandes finales de Copa del Rey. Messi, va a ir todo el mundo, Messi ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que va a volver al Messi, 19 años de age. . . . . . ¡Messi! ¡Messi! ¡Oh, brilliant skill from Lionel Messi! And the whole of this ground stands. Amo Barcelona, si bien extraño muchísimo Rosario, hoy soy casado con tres hijos, muchos años de experiencia de profesión, en el primer equipo y creo que crecí muchísimo en ambas partes. ¡Messi! 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 Messi! ¡Messi! 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 Messi! ¡Messi! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!